... ... ... ¿Eh? ... ... ¡Oh! ¡Oye, Sandra! ¡Shh! ¡Detective! ¡Caso a la vista! ¡Shh! ¡Habla más bajo! ¿Qué ocurrió? Oh, perdón, nos llamó una maestra. Tiene un problema con un... un... un trompetista, creo. También habló de una plaga de cucarachas o babosas. No lo recuerdo bien. ¿Poo? ¿Qué son ruidos? ¿Qué fue eso? ¡Poo, las palabras mágicas! ¡Vámonos de aquí! ¡No hablo, hablo, no! ¡Ratones! Ya sabemos de qué plaga se trata. Déjame adivinar. El músico era un flautista. ¡Me estás asustando! ¡Precisamente cómo lo sabes! Elemental, querido Fou. Estamos en el cuento del flautista de Hamelin. ¿Qué es eso? ¡Qué terrible accidente! ¡Ay! ¡Por suerte! La ratonera nos estropeó. Estas cosas cuestan una fortuna. Buenos días. Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Él es Fou, mi asistente. Usted es la maestra de Hamelin, supongo. Sí, detective. Ocurrió algo terrible. Hace una semana, los ratones invadieron nuestra ciudad y nuestro alcalde contrató a un flautista para que se llevara a los roedores. Pero el malvado músico se llevó a todos los niños con su flauta mágica y nos dejó a los ratones. ¡Eso es terrible! Un momento. En el cuento clásico, el flautista se lleva primero a los ratones y luego... Detective, le conté todo tal como ocurrió. No queda ni un solo niño en la ciudad. Se lo pido, por favor. Encuentre a nuestros niños. O la ciudad entera morirá de... de pena. Tranquila. Los encontraremos. Le doy mi palabra. ¿Buscamos huellas? ¿Interrogamos a los sospechosos? ¿Por dónde empezamos, detective? No tengo idea, Fou. ¡Démeme diez! ¡Yo quiero siete! ¡Eso no es justo! ¡Yo me los llevo todos! ¡Es una estampa! ¡Oiga, no haga eso! ¡Déme diez! ¡Démelo a mí! ¡Yo se lo pedí primero! Señora, son cinco monedas de oro, por favor. ¿Cinco monedas de oro por una ratonera? ¡Esto es un robo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fou! ¡Le tendremos una trampa a ese flautista! ¡Lo cazaremos como a un ratón! ¡Sólo que en vez de queso, usaremos un niño! Pero, Sandra, ¿no quedan niños en Hamelin? ¿Estás seguro? ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Qué tal con este? ¿O este? ¿No se ve lindo? Tengo más de 500 años, señora. ¡No soy un niño! ¡Me niego a salir así y hacer el ridículo! Me duelen los pies. Tengo la lengua como suela de tanto caramelo. ¡No puedo más! ¡Ahí está! Fou, no puedes caer en su hechizo. Ponte los tapones. Y ya sabes, cuando veas al flautista, ponte a bailar y síguelo. Él nos llevará hasta los niños. Vaya escondite. Está muy oscuro Esto empieza a ponerse muy interesante Se acabó el baile Llegó la hora de ponerse a trabajar ¡Socorro! ¡Ven acá! Me encantaría quedarme, pero tengo que bañar a mi hámster Estoy muy cansado ¡Ya dejen de lamentarse! Construir ratoneras es mucho más divertido que ir a la escuela, ¿verdad? Miren lo que tenemos aquí Una niña que prefiere jugar con su osito a hacer ratoneras Mira lo que yo hago con tu osito Alcalde, le traigo otro niño Bravo, mi fiel Claus Encadénalo con los demás Yo voy a seguir contando mi dinero ¡Me encanta! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa? Shh, voy a sacarlos de aquí Prepárense Corre la voz Prepárate Nos sacarán de este lugar Ya nos vamos Nos vamos ahora ¿535.699? Bo, este es el plan Vuela hasta la mesa del alcalde y haz un escándalo, ¿entiendes? Tenemos que distraerlos Bien Oh, niños y ratones La fórmula secreta de mi fortuna ¡Ja, ja, ja! ¡Allá voy! ¿Pero qué es esto? ¿De dónde saliste, bicharraco? ¿Bicharraco? ¿Yo? Soy un simpático elfo de las colinas resbalosas Y tengo más de 500 años ¡Que empiece la fiesta! ¡Mi dinero! ¡Claus! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Casi me atrapas! ¡Eres muy lento! ¡Claus! ¡Te falta entrenamiento! ¡Te voy a ir hacia el gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Eh? ¡Olvídalo! ¡No hay tiempo! ¡Corre con los demás! ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡Detente! ¡Basta! ¡Equeño es muy diso! ¡Quiero mi osito de peluche! ¡Quiero mi osito! ¡Los niños, Claus! ¡Que no escapen! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado, Claus! ¡Ramos! ¡Debemos salir de aquí! ¡Debemos salir de aquí! ¡A un lado! ¡Vamos a bajar el puente! ¡Socorro! ¡Síganme deprisa! ¡Socorro! 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 ¡Otra vez trabajando! ¡Socorro! ¡Soy Sandra! ¡Detective de Cuentos! ¡Alcalde! ¡Libere ahora mismo a estos niños! ¡El pueblo de Hamelin jamás perdonará lo que está haciendo! No te preocupes, detective. Jamás lo sabrán. ¡Klaus! ¡Enciérralos en la mazmorra para siempre! ¡Déjenme salir! ¡Soy un elfo muy ocupado! Es inútil. Ahorra tus fuerzas. ¡Usted es el verdadero flautista de Hamelin! Así es. ¿Qué día es hoy? ¿Este día o de noche? ¡Ay, me estoy volviendo loco! ¡Nunca saldremos de esta prisión! ¡Oh, calma! ¡El que la sella, la consigue! ¡Sandra! ¡Perdiste tu juego de ganzúas! Pegamento instantáneo. Potencia máxima. ¡Sí! ¡Creo que esto servirá! Póngase en pie. Así, pegado a la pared y no se mueva. ¡Klaus! ¡Klaus! ¡Rápido, venga! ¡Sandra, ¿qué haces? ¿Te volviste loca? ¡No llames a la bestia! ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Señor Klaus, mi asistente y yo tenemos una discusión. Él dice que usted es un enano y que no le llegan ni a los salones. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Yo nunca he dicho eso! ¡Ven aquí! Yo le digo que es tan alto como el flautista. Yo soy más alto y más fuerte. Vamos a comprobarlo. Póngase aquí, al lado del flautista con la espalda bien pegada a la pared. Así. Y ahora veamos. Uno, dos, tres. ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡No puedo! ¡Lo olvidaba! ¡Necesitamos las llaves! ¡Gracias! Señor flautista, creo que esto le pertenece. Quiero que la toque cuando yo se lo pida. Ya fue suficiente diversión por hoy. ¡Trabajen, holgazanes! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Es hora de salir de aquí! ¿Otra vez tú? ¡Claus! ¡Claus! No creo que él pueda venir, alcalde. Niños, tápense los oídos y abran los ojos. Señor flautista, creo que el alcalde tiene ganas de bailar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡No! 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 ¡Alto! ¡Va! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Para presentárselo a su alcalde! ¡Detective, acepte este humilde regalo como muestra de mi agradecimiento! ¡Es la flauta de la alegría! ¡Con ella nadie estará triste nunca más! ¡Muchas gracias! ¡Sandra! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Gracias!